Pasan los años y así como se agiganta la figura de Alfonsín, también habría que poner la lupa sobre Isabel. No se caracterizó por tener el mejor de los gobiernos, era una señora sin preparación que Perón puso y se murió, tuvo que asumir, hizo lo que pudo, pero lo que vino después es lo que más me llama la atención y me hace respetarla mucho. Después se bancó ir al mesidor y otro tipo de prisiones y cárceles no habló nunca, no se quejó, tenía un guardia en el baño. Y se hablaba hasta ahora de las cosas que tiene para decir. Y encima tiene 30 o 40 años de portación de apellido y podría bendecir a personas y no lo ha hecho jamás. Se fue de acá y mantiene un silencio. Solamente vino una vez, creo, para una asunción. Alfonsín le invitó. Ahí vino y nada más, no me atosigués, decía. Pero Alfonsín le invitó. Y con la picardía esa que tenía Torranta, ¿qué hacía? Cada vez que los peronistas íbamos logrando la unidad, la traía Isabel de la unidad. Gran pícaro Alfonsín. Una mirada peronista de la avenida. Íbamos armando la unidad con todo esfuerzo. Isabel. Pero me siento que no bendijo a nadie. Tendría algunos amigos. Y vive, les voy a decir una cosa, también estaban todas las fantasías del dinero en Suiza, de Perón y de esto y del otro. Isabel vive gracias a que Alfonsín le dio la pensión. Claro. Y hoy está internada en un geriátrico, está media amnésica, ¿no? Pero el único bien que tiene con el cual se le paga ese gozo es su pensión. Pero quiero decir... O sea, todas esas fantasías a veces que tienen, que se hacen, ¿no? Sí, sí, sí. De los millones y millones de dólares que tendría tal o cual presidente, ¿dónde están? Las veces que se habló de Perón, traidor a la patria también. Le pasó a Rosa, le tenían que mandar plata. Claro, y Jorge Antonio fue para Perón. Porque le robaron todo lo que tenía. Exactamente. Jorge Antonio fue el que mantuvo a Perón. Esta cuestión también de los mitos, acerca de que se viene cuestionando tanto que se la acusó a Florencia Kirchner, y además se la enfermaron, no solo en los medios de comunicación, sino en la persecución que hubo en los últimos cuatro años, por lo cual está ella enferma en Cuba y por suerte se está reponiendo. Pero nadie habla de la herencia en vida que le dejó el presidente Mauricio Macri, el expresidente, que es mucho más dinero que el que se le encontró a la caja de ahorro o a la caja de seguridad a Florencia Kirchner. Y nadie habla de ese número. Creo que están complicados ahora los hijos porque se viene lo del correo y con lo del correo también firmaron los hijos de Macri. No, al revés. A ver, Macri, Pícaro, los metió en este lío a los hijos. Peor, el renunció y les dejó la herencia a los hijos. En vida. En vida, pero no les dejó todas, les dejó esto, los conflictivos. Y parece que hay una reacción de la madre de los hijos que le ha recriminado a Macri por qué ahora mis hijos tienen estos problemas. No, aparte es muy menor, la nena tiene cuatro años. No, 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 pero hablo de los tres mayores, los hijos de Ivonne Bordeaux. Sí, pero la más chiquita también le hizo una herencia en vida antes de terminar. Pero no sé si le dejó el correo, el correo creo que está en los tres. No, no creo que sea otro. No se puede ser tan negativo. No creo.